Música Hoy les vamos a mostrar nuestra nueva adquisición, el cabezal Manfrotto 701 HDB El cabezal Manfrotto viene en una pequeña caja con la manivela hacia el frente y viene envuelto en una bolsa protectora de burbujas Trae sus manuales y su garantía, básicamente Manfrotto es una marca italiana que produce equipo para profesionistas de la fotografía y el video Fabricado casi enteramente en una aleación de metal especial de Manfrotto, con algunas partes de plástico El cabezal es de alta calidad y permite mejorar drásticamente la calidad de las tomas de video en movimiento con su paneo y su movimiento vertical La mayoría de los tripies Manfrotto cuentan con un sistema de cabeza intercambiable De modo que podemos pasar entre cabezas específicamente diseñadas para video como el 701 HDB de este video A otros cabezales para fotografía o híbridos, algunos que soportan más peso que otros Para permitir el acoplamiento con cámaras DSLR, HD-SLR o cámaras de video profesionales con peso mayor a 4 o 5 kilos El cabezal se acopla fácilmente y una vez instalado es extremadamente fácil de operar Cuenta con seguros para sujetar el movimiento vertical o horizontal Y tiene una base de acoplamiento a la cámara que es muy sencilla de operar Además de un par de burbujas niveladoras, tanto en el cabezal como en la base del tripie Manfrotto 190X Prop Que están viendo en este video rápido Al igual que la mayoría de cabezales semiprofesionales o profesionales diseñados para video Los cuales son denominados cabezales fluidos o fluid heads por su nombre de origen anglosajón Este cabezal permite variar el ángulo e inclinación de la manivela de operación Además de contar con un segundo orificio del lado contrario para cambiar la manivela de lugar o colocar una segunda si es necesario Cuenta con dos seguros para ajustar la fricción con la que deseamos el movimiento de video Los cuales vienen sujetados a un pequeño sistema hidráulico que permite aumentar o disminuir la fluidez de movimiento vertical o horizontal Y la idea es poder ajustarlo fácilmente desde ambos seguros ubicados en el lateral izquierdo del cabezal o en la base para el movimiento horizontal Para liberar la base que va sujeta a la cámara solo tenemos que abrir el seguro ubicado en el lateral derecho a un costado de la manivela de operación Y luego oprimir el botón rojo del lado contrario para extraer la placa que posteriormente atornillaremos a nuestra cámara El cabezal incluye un tornillo para el tamaño estándar de la mayoría de las cámaras de foto y video Y también incluye un segundo tornillo diseñado para las cámaras profesionales Ahora de hecho les voy a mostrar lado a lado cual es el resultado que obtenemos al grabar video usando el cabezal Manfrotto A la par de un tripié convencional de plástico de mucho menor precio Simplemente la calidad de movimiento y la fluidez y control que nos otorga este cabezal es algo excepcional Algo que nos va a permitir mejorar drásticamente la calidad de los videos que hemos estado publicándoles aquí en el canal de Pasión Móvil El cabezal 701 HDB al igual que otros cabezales fluidos Cuenta con un sistema de memoria que genera un cierto balance automático Para evitar caídas repentinas de la cámara al momento de estar grabando Y sinceramente estamos muy contentos de haber adquirido este equipo Que sin duda nos ayudará mucho para poder mostrarles de mejor manera todos los gadgets de este canal A todos youtubers les recomendamos la tienda Todo Fotografía Lugar en donde adquirimos este cabezal Este video ha sido el último que hemos grabado con nuestro tripié de plástico Ahora en adelante usaremos el tripié Manfrotto 701 HDB Los dejo con el primer video que grabé de mi gato Síganlo en Twitter como arroba bingo pda ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza es esto! ¡Qué belleza es esto!